¡Suscríbete al canal! ¡Con el exterior va a sacar el equipo castreño de córner! ¡Ahí está Yaka, Yaka! ¡El balón! ¡Ah! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Acedo desde el gol de la área! ¡Arriba! ¡Cuidado que intenta! ¡Arraso! ¡Muy lejos! ¡Intentaba sorprender! ¡No, no! ¡Va a centrar la japonesa sin tener el arión dentro de la área! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero algo al segundo! ¡Vamos! ¡No, llegó por poco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, despegaste! ¡Para que se entre! ¡Quizón! ¡Cuidado! ¡Hay superioridad! ¡Cuidado! ¡Vamos a no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias!